He venido Hoy, Señor, a decirte que sin ti no sé vivir He venido hoy, Señor, a decirte que sin ti No sé qué hacer Es que sin ti no sé qué haría Es que sin ti solo estaría Es que sin ti me perdería Y perdería mi salvación Señor, Señor, he venido hoy A darte mi adoración ¿Por qué dejaste ese lugar santo? Para venir A morir por mí Señor, he venido hoy A darte mi adoración ¿Por qué dejaste ese lugar santo? Para venir A morir por mí Gracias, Señor Por ese sacrificio Que hiciste en la cruz del Calvario Para alabar mi pecado, Señor Santo Santo Señor, he venido hoy A darte mi adoración A darte mi adoración ¿Por qué dejaste ese lugar santo? Señor, Señor Para venir Para venir A morir por mí Señor, he venido hoy Señor, he venido hoy A darte mi adoración ¿Por qué dejaste ese lugar santo? ¿Por qué dejaste ese lugar santo? ¿Por qué dejaste ese lugar santo? Para venir A morir por mí 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 Gracias por ver el video